Muy buenas noches señores y señoras, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Hoy fue día de censo. Un día en el que de verdad hay que felicitar a la ciudadanía. Un civismo realmente ejemplar. No solamente porque cumplieron todas las disposiciones que se habían establecido, sino que además lo hicieron voluntariamente. No obligados, no con amenaza de que se los llevaban a la comisaría. Lo hicieron con ganas de colaborar. Y eso de verdad hay que felicitarlo. En todo el país todo era silencio y todo era un vacío en las calles. Y eso hay que ponerlo de relieve. Es más, tan es así que las denuncias que tenemos es porque la gente está reclamando que la censen, no que no la censen. O sea, ese es el nivel de responsabilidad que han tenido los ciudadanos el día de hoy y hay que felicitarlo. Pero además hay que felicitar a los empadronadores. Realmente han tenido una jornada muy dura. Realmente dura, desde muy temprano. Han avanzado, han censado, lo han hecho con mucha dedicación y con mucha responsabilidad. Incluso sin que les den alimentos, en muchas zonas sin que les den los materiales. A través de Canal N nos enterábamos que a las 11 de la mañana había zonas en donde estaban esperando en una plaza pública a que les den los materiales, los polos, los lapiceros, los fotochecks y no se los daba. Es decir, el problema no han sido ellos, el problema ha sido el INEI y la organización del censo. Pero lo que hay que felicitar es la dedicación de los empadronadores también. Realmente gente que por muy poco dinero ha dedicado su día a hacerle un servicio a la nación. Felicitaciones a todos ellos y como digo, también a la ciudadanía. Y escucharemos más tarde lo que nos dice el INEI, porque quejas han habido de todo tipo. Hoy día nosotros estamos sentados frente a un empadronador, don Carlos Bruss. El ministro de Estado y congresista de la República también le tocó empadronar. Don Carlos Bruss, muy buenas noches. Hola Ricky, ¿cómo estás? Antes que nada me auno a la felicitación que te has hecho a todos los empadronadores. Que de manera voluntaria, porque la retribución que le van a dar son 50 soles. Es mínima, es mínima. Realmente sin ningún interés, simplemente por ayudar al país a saber cómo somos, cuántos somos, cómo vivimos. Han trabajado todo el día de manera desinteresada y gratuita. Y lo han hecho muy bien. Sí. Lo han hecho muy bien teniendo los implementos y con mucha responsabilidad esperando que le den los implementos. Y yo ahí entonces, primero quiero preguntarle, ¿cómo fue su experiencia? Muy bien. Bueno, efectivamente lo que tú comentabas, la gente estaba esperando en sus casas. Esperando toda la familia, te recibían y con mucha atención respondían a las preguntas. Se tomaba muy en serio esto de ayudar a saber cuántos somos, dónde vivimos, qué servicios tenemos. En mi caso, solo pude empadronar a la mitad de viviendas que me tocaba, porque como llegaba a las familias, era inevitable tener una conversación previa, tomarse las fotos. Entonces el empadronador me decía, por favor, ya no nos atrase tanto porque había que necesitar 13 viviendas. En su caso, y me calculo que otros ministros, ya en lugar de ser un deber cívico, terminaban siendo un acontecimiento familiar. Así es. Y lenteábamos un poco el trabajo los empadronadores, así que a la quinta vivienda me pidieron que dejes. Calculo que las fotos y todas esas cosas eran de rigor. Sí, pero era inevitable. Además, el gusto de ellos de tenerte en casa y de tratarte con toda amabilidad realmente demuestra ese espíritu cívico que vi en toda la ciudadanía. Ahora, decíamos la semana pasada con el ministro de Trabajo que este era un instrumento indispensable. Es indispensable saber cuántos somos. Y desde ese punto de vista, el sacrificio o el civismo que se ha demostrado ha sido realmente alagador para este tema. Bueno, pero ya en el análisis, ministro, las cosas no han estado del todo bien organizadas. A ver, haga usted una autocrítica desde el punto de vista del gobierno. Bueno, lo que pasa es que, no sé, el INEI tiene que salir a explicar, y lo van a hacer seguramente en una conferencia de prensa en algunos momentos, los problemas que han surgido. El censo para nosotros, para el sector vivienda, construcción y saneamiento, es importantísimo. Casi la mitad de las preguntas están relacionadas con vivienda. Porque es un dato que nos interesa, y te cuento, yo cuando he regresado a ser ministro, las cifras del déficit de vivienda son exactamente las mismas que había 15 años atrás. Y cuando pido el sustento de cómo se ha calculado, mejor ni te cuento, porque es una estimación muy así a la ciega. Ahora sí vamos a tener datos de quienes tienen vivienda, quienes no tienen, qué calidad de vivienda tienes, de qué material está hecho, tienes servicios públicos o no los tienes, para que eso nos ayude a elaborar los planes nacionales, tanto de vivienda como de agua y saneamiento, y de esa manera mejorar las políticas públicas. Las deficiencias que pueden haber habido y efectivamente he escuchado que hasta estos instantes hay gente que está siendo censada. Mire, hay zonas, por ejemplo, yo estaba viviendo en Canalena, hay zonas donde 300 familias, 300 viviendas no figuraban en el padrón, y habían dicho que simplemente no figuraban, por tanto no iban a ser censadas. Y así por el estilo de muchas zonas. Por otra parte, también, por ejemplo, se denunció que no tenían ni polos, ni lápices, ni fotochecks. Los pobres jóvenes han tenido que hacerlo con su ropa cotidiana y han tenido problemas para ser recibidos. Muchas familias se han quedado sin ser censadas, en fin. ¿Por qué esta situación? Eso es lo que llama la atención y que contrasta con ese civismo del que hablamos. Fíjate, estamos hablando de censar a 30, 31, 32 millones de personas que somos. Y no debe ser fácil una logística movilizando un millón de personas. Es todo un operativo cuasi militar, ¿no? Así que algunos inconvenientes siempre tienen que presentarse. El INEI tendrá que salir en los próximos momentos a explicar qué problemas han tenido y si tienen solución. Porque algunas de estas omisiones, estoy seguro, es gente que podrá ser censada en los próximos días, por ejemplo, no lo sé. Pero el INEI tendrá que explicarlo. El otro tema está relacionado con algunas denuncias que se han hecho. Por ejemplo, este del convenio con ciertas universidades y la propaganda que en los stickers que se pegaban en las viviendas aparecían, pues, logos de universidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la de César Acuña. Ya se ha dicho que el Congreso debe llamar a César Acuña para que explique. En fin. Que ya tiene un lado más, digamos, hasta comercial. ¿Eso está bien? Mira, a mí no me preocupa tanto el que haya un logo de una empresa particular, porque efectivamente esos stickers cuestan, ¿no? Me preocupa, sí, el tipo de información que se les va a compartir, porque veo que en los convenios habla de que le van a dar los resultados de las bases de datos. Eso hay que ver si es una información que todos los demás vamos a poder tener, o si no, podría ser para alguien que está interesado a participar en política, una información privilegiada que solo ellos van a tener, y eso no estaría bien. Y ya no sería colaboración con el censo, ya eso sería un arreglo... Eso es un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial, ¿no es cierto? Ahora, si son informaciones agregadas, sin direcciones y sus nombres, eso no me preocupa, porque es una información a la que todos van a tener acceso. Pero si es una información particular, eso es algo que creo que no sería correcto que solamente ellos tengan esa información y que en todo caso sea de acceso a todos para que se pueda competir en igualdad de condiciones. Porque lo otro es que lo que decía la gente es, caray, mi bien está sirviendo de propaganda para alguien a quien yo no quiero hacer de propaganda, ¿no es cierto? Por cierto, ya le digo, una universidad, una empresa, en fin, para algunos esto es menor, quizás, porque claro, es un aporte y efectivamente había que financiarlo de alguna manera, pero colaboración es colaboración, no es un intercambio comercial. Sí, pero no te olvides que esta noche tú puedes retirar esos stickers de la puerta de tu casa y se acabó la publicidad, no es que sea un gran panel que vas a ver durante los próximos seis meses. Entonces, sí que es una cosa que yo creo que me parece menor, sí hay que tener cuidado en el tipo de información que ellos van a tener y que no sea, o que sea información de acceso a todos los demás que quieran competir, ¿no? Parece que hemos sentido un pequeño, sí, ahí está, no es un pequeño sismo, parece que se prolonga un poquito más, el acceso ha venido con... Ha venido con regalos. Con un regalo, ha sido un remesoncito, ha durado poco, ya pasó, en fin, ha sido un pequeño remesón. Bueno, calculamos que Lima ha vivido en estos últimos días algunos remesones, calculamos que este debe ser un poquitín más fuerte que los normales. Es algo que los limeños estamos acostumbrados, ya. Estamos acostumbrados, en fin. Don Carlos Bruce, hay otros temas que también son importantes y voy a saltar a los temas de los decretos legislativos o las facultades legislativas que ustedes están pidiendo. No hay mucho consenso y un consenso no muy positivo para dárselas, ¿no? Bueno, todavía no se ha definido exactamente a la extensión de esta delegación de facultades. La primer ministra ha planteado conversar con las bancadas. En democracia, conversar está bien, es lo que hay que hacer. Al contrario, debería hacerse continuamente. Así es, creo que es algo que distingue la gestión de la primer ministra Mercedes Arauz en esto de conversar permanentemente con el Congreso, que es en efecto otro poder del Estado. ¿Es una diferencia fundamental con el gabinete Zavala? Yo creo que ahora hay mayor diálogo, lo cual no significa que siempre estemos de acuerdo. En democracia es así. Al contrario, el diálogo te ayuda para saber en qué cosas estamos de acuerdo y en cosas no estamos de acuerdo. Y avanzar más rápido en lo que estemos de acuerdo. Y ha anunciado que va a haber una conversación con las bancadas para ver la extensión de esta delegación de facultades, acotarlo en aquellos temas en los que haya consenso en el Congreso. Aquello que no, pues bueno, mandaremos el proyecto de ley específico para que se debata y se mejore si fuera el caso. Y de esa manera, el proceso también es una información. ¿Por qué no preparan los proyectos de una vez y los envían? Porque una de las cosas que parece que se está haciendo a costumbre es que cada gabinete que entra pide de facultades legislativas. Y no necesariamente han tenido finales felices. Mira, es algo que se hace normalmente en todos los gobiernos. No significa un cheque en blanco. Esas leyes o esos decretos legislativos que se promulgan en el marco de las facultades son revisadas por el Congreso. De hecho, este Congreso las ha revisado en extenso y se ha tomado varios meses en hacerlo. Y es una revisión bastante detallada, por decir algo. Y es algo que, por supuesto, volverá a ocurrir. Quizás, como experiencia de la anterior de la Ciudad de Facultades, deba esta ser mucho más específica. Para, de esa manera, evitar que el Congreso esté modificando o derogando algunos decretos. Y que al momento de ser específicos y muy claros, se sepa sobre qué se va a legislar. Por ejemplo, en el tema de mejorar nuestro sistema de emergencia, visto el temblor que acabo de tener. Es algo que quizás valga la pena, esa decisión de facultades, para que el gobierno pueda organizarse mejor en vista de lo que pasó con el fenómeno del niño. Y en vista de los futuros problemas que podemos tener de índole natural. Se permita al gobierno rápidamente ordenar esa parte de la defensa civil y del manejo de las emergencias. Ese es un tema, por ejemplo, que estoy seguro que el Congreso no se va a oponer. Bueno, y los temas laborales, ¿ustedes de la idea de que de una vez se plantea la reforma laboral no? Mira, es algo que tendrán que contestar el Ministro del Trabajo. Es un tema que se viene conversando hace muchos años atrás. Yo tengo ya 11 años en el Congreso y desde que entra el Congreso se escucha la reforma laboral. Lo que ocurre es que es un tema muy complejo. Políticamente complicado para ustedes. Complicado, ¿no? Porque es impopular. Y es, fíjate, una ley laboral que flexibilice el mercado laboral, va a tener la protesta de esa minoría que tiene ya algunos privilegios. Y no pasó la ley PIN, por ejemplo. Y fíjate, inclusive, esta nueva ley... La ley de promoción laboral juvenil. Tampoco va a pasar. Que es una cosa mucho más anodina, digamos, en el sentido de que no afecta a ningún derecho laboral. Simplemente se subsidia a las empresas por un determinado tiempo que contraten jóvenes para que puedan, el Estado, cubrir sus aportaciones a su uso social. Solo eso todavía no ha pasado, porque todavía no lo aprueba el Congreso. Así que siempre las leyes laborales son complicadas. Y paso a otro tema. Como congresista de la República, ¿cómo ve usted este problema suscitado entre el presidente y la Comisión de Lava Jato? ¿Por quién toma partido el congresista Carlos Cruz? Por la presidencia de la República. No por Peropalo Guchincki. Por la presidencia de la República. Ese artículo está en la Constitución para preservar esa institución que se llama presidencia de la República. En el caso del Perú, el presidente de la República no solo es jefe de Estado, sino jefe de gobierno. Bueno, en otros países, por ejemplo, el jefe de Estado es el rey, o inclusive se llaman presidente, pero el jefe de gobierno es otra persona, un primer ministro. En este caso no, es la misma persona. Por lo tanto, es la que personifica a todos los peruanos, personifica a la nación. Por lo tanto, esa institución tiene que preservarse. Si no, se resquebraja todo el orden constitucional y de mando que hay en el país. Entonces, por eso es que cuando se hace la Constitución, se dice que el presidente de la República no puede ser acusado en ejercicio de sus funciones. Al no poder ser acusado, no puede ser investigado, no puede ser sometido a interrogatorios, porque dañas la institución de la presidencia de la República. Que eventualmente hoy es Peropalo Guchincki, que el día de mañana será otra persona. Entonces, esa institución hay que preservarla. Muy bien, pero hay quienes señalan que debido a eso van a aparecer gente como Yantumala, que dice, no, yo no voy, yo no recibo fiscalización, habrán otros que dicen, no, yo no voy a la comisión. Que además, Fernando Rospigliosi señala que esto le va a traer más problemas al presidente que beneficios. Porque no solamente él es el que debe dar el primer paso y debe ser el ejemplo para todo lo que significa presentarse a una comisión del Congreso o recibir a una comisión del Congreso, sino que además va a dejar muchas más dudas de lo que Certeza puede dar a través de un documento escrito. En primer lugar, Yantumala se equivoca, creo que no le han avisado que ya no es presidente de la República. Por lo tanto, él no goza de esa protección constitucional. Por lo tanto, él no tiene esa excusa. Él podrá no declarar. Lo sientan en una comisión del Congreso, eso se puede hacer, y se sabe que no voy a declarar. Está en su derecho. No lo puedes obligar. Pero tiene que asistir. Él no tiene esa protección constitucional porque no es presidente de la República, ya no lo es. Entonces no se puede acoger a eso. Y yo sí creo que hace bien el presidente Kuczynski en hacer preservar ese artículo de la Constitución porque, y repito, no por él, la institución de la presidencia de la República no puede ser manoseada de esa manera y después pretender que se mantenga el orden constitucional vigente. Eso no está bien. Y hay que preservar ese artículo. ¿Usted no cree que más es lo que va a perder que lo que va a ganar? No. Yo creo que él está dispuesto a responder por escrito todas las preguntas que se le hagan. Pero no someter a la institución de la presidencia de la República a esos interrogatorios porque debilita la institución de la presidencia. ¿Defendería el mismo precepto si usted estuviera en la oposición? Sí. ¿Sí? Sí, porque no nos conviene a nadie el que tengamos un gobierno débil, una presidencia de la República débil, cualquier alteración en el orden democrático no nos conviene ni a oficialismo ni a oposición. ¿Siente usted que el fulimorismo de alguna manera amenaza la libertad de expresión con iniciativas como la de Luis Alarreta de un boicot a un medio de comunicación? Yo creo que ahí hubo exceso, pero entiendo la reacción, ¿no? Porque las personas atacadas son personas de su partido, son mujeres además. Yo coincido que... Yo no leo la columna esa de la China Tudela, la leí después de que surge todo este tema. Efectivamente, me deja un mal gusto, digamos, de la forma como están atacando. Es una sátira, es verdad, pero ante eso los ciudadanos tenemos muchas opciones. No comprar la revista, no leer esa columna, pero lo último que uno puede hacer es amenazar con boicotear publicidad porque eso ya suena un atentado a la libertad de expresión. Sin embargo, entiendo la reacción porque, repito, los ataques eran de... O la sátira era de... a mí me dejó un mal gusto. Y finalmente, no menos importante, la reconstrucción, ¿cuándo empieza? Bueno, nosotros ya hemos empezado. Ya... Perdóneme, yo acabo de leer, hace poco unas declaraciones de Pablo de la Flor diciendo si no hacemos es porque hay ineficiencia en los gobiernos regionales. ¿Por qué echarle la culpa a los gobiernos regionales? En el caso de vivienda ya hemos adjudicado 8 mil bonos para el programa Techo Propio en sitio propio. Esto significa que las viviendas que colapsaron en zonas que no son de riesgo, 8 mil de ellas, de las 48 mil que se estima que son los que hay que reconstruir, 8 mil ya empezaron a reconstruirse. Son horas muy rápidas que en 60, 90 días están terminadas. Y así seguiremos ir reconstruyendo. Nosotros estimamos que máximo en año y medio vamos a reconstruir las 48 mil viviendas que se han caído, lo cual sería todo un récord. Pisco hasta ahora, después de, no sé, 15 años, siguen viviendas sin reconstruirse. Nosotros en año y medio vamos a reconstruir todas las viviendas afectadas y repito, ya hemos empezado de las 48 mil, ya empezamos con 8 mil. Pero esa es vivienda, por el resto no responde. Bueno, no sé, cada uno tiene que responder por su sector. ¿Ha sido un problema, ministro, ya ahora que usted lo evalúa adentro, ¿ha sido un problema hacer toda esta repartija, repartija suena feo, todo este reparto de obritas por aquí y por allá, en lugar de haber sido una sola autoridad que lo hiciera y que lo ejecutara? Fíjate, eso nos lleva a un gran debate de cómo organizarnos cada vez que haya que hacer una reconstrucción. ¿Pero usted qué hubiera hecho, ministro? Mira, a mí me tocó dirigir la reconstrucción de Arequipo y Mosquegua al inicio del gobierno de Toledo cuando hubo un terremoto en esa zona y se creó un organismo que se llama Orde Sur. Es un organismo que coordinaba con otros sectores. Entonces aquí viene una gran duda y la dejo planteada porque no tengo una respuesta. O creas un nuevo organismo ejecutor que para crearlo te va a tomar 6, 8 meses o usas la capacidad de ejecución que ya tienen los ministerios para hacer las obras lo más rápido posible. Que no es de las mejores. Lo que pasa es que al hacer obras que no estaban mapeadas al inicio del año de cada gestión es un encargo añadido. Y también al confiar en municipios y gobiernos regionales. Por ejemplo, había un gobierno regional que ha tenido que anular todo un paquete de obras. Eso genera retrasos. Entonces yo soy de la opinión que inmediatamente se tiene que usar la capacidad de ejecución que tiene el Estado. Estado me refiero a gobierno central, gobierno regional y gobiernos municipales para rápidamente reconstruir cada uno en lo que pueda ser más rápido. Pero yo te puedo asegurar de lo que he visto en las reuniones de coordinación de la reconstrucción que de aquí a fin de año va a haber mucho más acción en materia de la reconstrucción de lo que había hasta el momento. Viviendas ya... Yo cuando asumí el cargo del ministro de Vivienda dije que mis primeras acciones iban a ser el tema de la reconstrucción de viviendas de las 48 mil. Ya estamos reconstruyendo 8 mil. Y así seguiremos haciendo hasta que las 48 mil viviendas sean reconstruidas. Ministro, ¿está usted de acuerdo con que las unidades en provincias o en las regiones o en las ciudades, todo lo que significa el manejo de agua, se ha concesionado? No. Ya no es una panacea el que la empresa privada siempre es un éxito en el manejo de agua. Eso era en los 90, en los 2000. Hay casos de empresas privadas que han tenido éxito, hay casos de empresas privadas que han tenido... ¿Usted está en desacuerdo con que se concesione o haya participación privada en las...? Yo creo que hay que ver caso por caso. En algunos casos, por ejemplo, que haya gerencia que traiga tecnología de empresas privadas, eso es perfectamente factible. Pero no tocaría para nada la propiedad de las empresas que en provincias es municipal y en Lima es del gobierno nacional. Muy bien. Don Carlos Bruce, muchísimas gracias por su presencia. Ha sido para usted una jornada intensa. Vamos a ver qué dice el INEI con respecto a todos estos vacíos que se han presentado. Escucharemos con tu atención. Vamos a ir a una pausa, pero antes les informamos que lo que hemos sentido todos ha sido un sismo de 4.7 grados, cuyo epicentro se ha localizado a 36 kilómetros al suroeste de Lima y Callao. Eso es lo que sentimos, ese remezoncito. Acostumbrémonos que de repente vienen más. ¡Gracias!